Miembro del colectivo de la comunidad de nombre de Jesús denuncia mal coordinación de la entrega del nuevo documento nacional de identificación. Ahorita nosotros estamos preocupados, digamos casi todos los líderes, porque como pueden ver y pueden enfocar, la mayoría de las personas que están aquí son del Partido Libre y allá adentro están diciendo que no hay sistema, entonces desde la mañana están diciendo eso. No es posiblemente que uno madrugue a las 4 de la tarde y ellos empiecen a atender ya tarde. Empezaron a atender hasta ahorita a las 9, entonces no podemos estar así trabajando, porque nosotros madrugamos y no es posiblemente que lo vengan a atender hasta las 9 de la mañana. ¿Pero qué se les ha dicho? ¿Se les va a dar prioridad a las personas que vienen de las diferentes comunidades? Sí, ya se están atendiendo por 5, si trae 15 solo las van a ir metiendo por 5. Entonces la preocupación es que aquí viene de todo tipo, viene tercera edad, personas con niños y personas discapacitadas. Entonces no podemos estar trabajando porque no se está trabajando ordenadamente. ¿Las personas que ustedes están trayendo como líderes son personas que no tienen identidad o sí tienen? Exactamente, solo las personas que no tienen la tarjeta de identidad. Y lo que nosotros estamos observando es que con esto lo que están haciendo es que las personas aquí se agoten de cansancio y no podamos obtener la tarjeta de identidad y con esto ellos no van a poder ejercer su sufragio. Exponiéndose al sol están ustedes y exponiéndose a la enfermedad, el COVID-19. Exactamente, entonces estamos haciendo un esfuerzo para poder obtener la tarjeta de identidad, pero aquí lo que hay es un desorden. No hay apoyo de las personas para poder controlar todo esto. Entonces estamos viendo que no le están dando prioridad pues a esto. Están saliendo así del caso por salir, pero no están poniendo interés a que las tarjetas de identidad sean entregadas a las personas que vienen como es. ¿Cuántas personas trajo ayer? Ayer traje 8 personas. ¿Y le falta traer personas? Y todavía sí, hoy ando con 10. Ajá, pero esto para mí es un caos porque están atendiendo ya por comunidades, pero empezaron hasta las 9 de la mañana. Imagínense con esa gente que han venido desde las 4 de la mañana. Entonces no le están dando prioridad, solo están poniendo trabas del sistema. Y para mí es una traba para que la gente se desespere y se vaya. ¿Qué le solicita usted a las autoridades correspondientes? Pues que sean más responsables. Que sean más responsables porque tienen toda la noche para ver si el sistema está bueno o no está bueno. Y si nosotros madrugamos, que ellos madruguen también. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23.